Padre por haberme salvado te doy gracias, ya no hay vacío, estoy lleno de tu gracia Tu medicina no se vende en la farmacia, no estudia de gratis salvación en la palabra Gracias papá por un nuevo día, por no desampararme, por hacerme compañía Por no dejar de verme cuando yo no te veía, en este laberinto eres mi guía A los que creían que yo no sabía rapear, vaciles como el rap le presenta papá El único camino, la única verdad, el dueño del destino, la real autoridad Padre, tú que me miras del cielo, que solo tú me conoces Ayúdame a ser tan bueno como lo es Jesús, ay Padre Así como el Nazareno, dio su vida pa' que pudiera perdonarme Yo mi corazón te entrego, alabaré tu nombre, yo lo alabaré Alabaré tu gloria, yo la alabaré También tu gran misericordia, alabaré Y alabaré mis pecados, con el perdón que me has dado